Acuerdo histórico de la Unión Europea para hacer frente a las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Tras muchas horas de negociación y de discrepancias, los 27 ponen en marcha un billonario plan que hoy les vamos a explicar. La Comisión Europea se endeuda por primera vez en la historia para financiar programas. Veremos qué supone esto para España. Campamentos urbanos adaptados en tiempos de pandemia, el protocolo ha cambiado y las medidas de seguridad están presentes en todas las actividades, pero el objetivo es el mismo, un espacio para que niños y niñas disfruten y las familias puedan conciliar. Veremos también cómo el coronavirus llega a la literatura infantil en forma de cuento. Lo ha escrito Ainhoa Izoain, una policía municipal de Tudela. Todo comenzó con un relato a su hijo para intentar explicarle lo que está pasando. Los beneficios irán destinados a combatir la COVID-19. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estos son algunos de los temas que les proponemos para la tarde de hoy, así que acompáñennos. Y lo primero de todo, queremos explicarles de forma breve qué es lo que se ha aprobado en Europa. Ese histórico plan para intentar paliar los efectos del coronavirus. Vean. La Comisión Europea se endeuda por primera vez para financiar a los Estados con un plan para los próximos tres años. A España le corresponden 140.000 millones de euros, 72.700 en forma de subsidios. El resto sí, a modo de préstamos, habrá que devolverlo. España ha jugado un papel fundamental de liderazgo en todas estas negociaciones que han durado desde el mes de marzo. Y hay que recordar que la Unión Europea ha sido capaz de dar una respuesta rápida a la ciudadanía europea y también a las economías europeas. En la crisis del año 2008 tardamos más de dos años en llegar a un acuerdo. Un pacto al que se ha llegado tras un camino marcado por las desavenencias entre los dos bloques que se formaron sin ni siquiera comenzar las negociaciones. En un lado, Países Bajos, Suecia, Austria y Finlandia, partidarios de un plan con menos aportación. Del otro, Alemania y Francia, secundados por los países del sur que han logrado preservar el importe inicial. Europa ha aprendido de las anteriores crisis y este acuerdo es una movilización sin precedente de recursos comunes para poder afrontar la crisis social y el cambio productivo que necesitamos en nuestro país, también en nuestra tierra, con transición ecológica, con digitalización, pero también con la economía de los cuidados y protegiendo la agricultura y el sector primario. Aunque se han hecho concesiones, el recorte de la parte subvencionada a fondo perdido, es decir, lo que los miembros no tendrán que devolver recoge 110.000 millones menos que en la primera propuesta. Y se supervisará en mayor medida la aplicación de las ayudas. Creo que se puede decir que el acuerdo alcanzado esta madrugada es un paso histórico. Por primera vez se van a destinar recursos propios de la Unión y se compartirá la deuda por parte de todos los Estados miembros. Y aún y todo hay que decir que la cifra acordada, tanto en transferencias directas como en préstamos, está muy lejos del aprobado inicialmente por el Parlamento Europeo, que fueron 2 billones de euros. Las reformas que quieran aplicar los países se aprobarán por mayoría cualificada entre los miembros y las ayudas se irán distribuyendo si los Estados cumplen una serie de objetivos. Un acuerdo bueno para Europa y bueno para España, ha dicho el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Un auténtico plan Marshall. Vamos a intentar explicárselo. Saber esto en qué se va a traducir exactamente. Y para ello nos acompaña Adriana Maldonado, parlamentaria del PSN-PSOE. Bienvenida, Adriana. Muy buenas tardes. ¿Cómo valoras lo que se ha aprobado por fin en Bruselas? ¿Estás satisfecha? Bueno, yo creo que en definitiva, y se ha dicho a lo largo de la mañana, es verdad que es un pacto histórico. Era una negociación muy difícil, muy complicada. Ha sido la cumbre del Consejo Europeo más larga de la historia, más de 90 horas de negociaciones, pero porque la situación y la respuesta que teníamos que dar lo requería. Estamos hablando de un plan de más de 750.000 millones de euros, de los que a España le van a corresponder alrededor de 140.000 millones. Y que sin duda tenemos que ser inteligentes y ser capaces de usar ese dinero de forma inteligente y abordar las reformas necesarias que requiere España y por lo tanto también Navarra. ¿Se temió en algún momento que no fuese posible este acuerdo? Porque como ha dicho, ha sido la cumbre más larga de las que se han celebrado muchísimas horas de reuniones, muchas discrepancias también. ¿Había temor? Bueno, yo creo que como en toda negociación hay momentos más bajos, hay momentos más altos y ha sido una cumbre muy larga, por lo tanto no ha sido fácil llegar a un acuerdo, pero yo creo que hay que poner en valor el compromiso de llegar a un acuerdo y de que la ciudadanía europea y el proyecto europeo estaba por encima de intereses nacionales, como por ejemplo podríamos ver en ciertos países, como por ejemplo Holanda, con intereses estratégicos casi como partido político y como país muy concreto, puesto que tiene unas elecciones el año que viene y la extrema derecha le está pisando los talones al partido del propio primer ministro y por lo tanto es verdad que ha habido cientos momentos de tensión, pero lo importante al final siempre es la conclusión y yo creo que el acuerdo es más que satisfactorio, esos 750.000 millones de euros que no se toca en cuanto a la cantidad y ahora por lo tanto tenemos que ver cómo diseñamos esos planes nacionales de forma inteligente para ser capaces de llevar a la ciudadanía todo este dinero que Europa nos ha concedido. Ha habido que hacer algunas concesiones a esos llamados países frugales, los países del norte liderados por Holanda, pero lo que sí que estaba claro que era una línea roja era el tema del veto, ¿no? Eso por ahí no se iba a pasar. Claro, al final el veto y el tema de la unanimidad yo creo que han sido un poco los temas que más han marcado la agenda también mediática y un poco la crispación que podía haber dentro de las negociaciones, pero yo creo que al final países como Suecia, países como Finlandia también dieron un poco su brazo al torcer en el último momento con esa propuesta que hizo el presidente del consejo ayer por la tarde y yo creo que por eso también ha sido importante llegar a este acuerdo porque en definitiva como en toda negociación hay que tener unas líneas rojas pero también hay que saber ceder y hay que saber ceder en las cuestiones que son importantes, ¿no? Hay una cuestión muy importante por ejemplo de la que no se ha hablado mucho dentro de todo este plan de recuperación y del marco financiero plurianual que es el presupuesto que tenemos la Unión Europea durante los próximos siete años y es por ejemplo que la partida de la PAC no se ha tocado. Esto es una partida estratégica para España y para Navarra, para todos nuestros agricultores, nuestros ganaderos, para todos esos jóvenes también que queremos que se incorporen al mundo de la agricultura, de la ganadería y que no se haya tocado esa medida es un gran éxito para España porque somos los mayores beneficiados. ¿Sale reforzada la Unión Europea y sobre todo la imagen que tiene la ciudadanía de la Unión Europea con este acuerdo? Claro, hoy en día en la Unión Europea yo estoy muy especializada por ejemplo en los temas de la digitalización, la inteligencia artificial y cómo podemos utilizar las nuevas industrias para potenciar la imagen de la Unión Europea frente a dos gigantes que tenemos como son Estados Unidos y China, ¿no? Y yo creo que necesitábamos estos recursos, necesitábamos dar esta imagen de una Unión Europea unida, fuerte y también solidaria entre los diferentes Estados miembros para que también a nivel internacional se nos vea como un único bloque que somos capaces de negociar en organismos internacionales. Porque por ejemplo si algo nos ha dejado evidente esta pandemia es que cada día vivimos en un mundo más globalizado y que las decisiones que tomamos a nivel local también afectan al resto del mundo, ¿no? ¿Cuáles deben ser las prioridades en las que ahora se invierta ese dinero? Bueno, por un lado dentro de este plan tenemos el plan de resiliencia y de recuperación, por lo tanto a los gobiernos nacionales lo que tienen que hacer es un plan nacional, una estrategia sobre en qué quieren basar estas líneas y yo pienso que el gobierno de España lo que tiene que hacer y supongo que por supuesto hará es basar esas líneas estratégicas en aquellos pilares en los que la Unión Europea iba a basar su proyecto político los próximos cinco años. Estamos hablando del Pacto Verde, estamos hablando de la digitalización, estamos hablando de la economía circular, de nuevas industrias, atracción de talento y nuevas industrias potentes en relación a la inteligencia artificial, la ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con las energías verdes, por ejemplo, en los que yo también pienso que Navarra está muy bien posicionada, por ejemplo, para poder recibir gran parte de esos fondos, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con el uso, por ejemplo, de viviendas y el reuso que se le puede dar a esas viviendas, Navarra está muy bien posicionada, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el coche autónomo también. Por lo tanto, yo creo que ese plan nacional tiene que ir enfocado en las líneas estratégicas y en los temas importantes que tenía la Unión Europea al comienzo del mandato del año pasado. Se habrá respirado, supongo, ¿no?, en Bruselas tras alcanzar este acuerdo, pero en las imágenes vemos a los líderes, ¿no?, negociando, pero detrás de estas negociaciones hay muchísimas más personas, ¿no?, trabajo de muchísimo tiempo. Claro, no solamente las caras visibles, que son las que siempre solemos ver en las noticias, sino también toda la gente que hay detrás, por ejemplo, todos los funcionarios españoles, tanto que trabajan en Bruselas como que trabajan en Madrid y se han tenido que desplazar, el trabajo del gobierno de España, por supuesto, también en coordinación con todas las comunidades autónomas, también Navarra ha tenido un papel importante en todas estas negociaciones, ¿no?, de demandar cuáles son los intereses que tenemos como comunidad autónoma para que el gobierno central haga un plan nacional que sea la posición que defienda España, por ejemplo, el tema de la PAC, como decía antes, pues creo que es un ejemplo muy evidente de cómo puede afectar una política europea al día a día de la ciudadanía, ¿no? Y también otras instituciones, porque esta cumbre es del Consejo, pero en el Parlamento Europeo venimos tratando este tema con resoluciones, con posicionamientos políticos por parte del Parlamento Europeo y es verdad que nuestra propuesta era mucho más ambiciosa, pero por eso antes decía que cuando intentamos llegar a un acuerdo tenemos que saber hasta dónde podemos llegar y qué cosas podemos llegar a perder dentro de esa negociación, ¿no? Al final yo creo que hay muchísima gente dedicada a este plan de recuperación y que no se podía ver frustrado por posiciones internas de países en concreto como eran Austria o Holanda, por ejemplo. ¿Cómo está siendo ahora el trabajo ahí en el Parlamento Europeo? ¿Cómo ha afectado todo el tema de la COVID? ¿Cómo podéis llevar un poco, sobrellevar el día a día? Bueno, pues nosotros nos hemos tenido que organizar a nivel interno y también las prioridades políticas de la propia institución y de los grupos políticos han cambiado. Nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, la digitalización era mucho más importante ahora de lo que era antes. Si antes era una prioridad política, ahora es una urgencia política prácticamente. Tenemos que ayudar a todas las empresas a ese proceso de digitalización. Tenemos que ser capaces, nosotros internamente también no teníamos un proceso, por ejemplo, de voto telemático, pues en dos semanas la propia institución se puso las pilas, como digo yo, y fue capaz de dar una solución y poder votar telemáticamente. Nos tenemos que dar cuenta de que 705 diputados de más de 27 países votando desde sus casas y, pues como todos los trabajadores de Navarra prácticamente, pues trabajando desde casa con muchas videollamadas y al final adaptándonos a la situación, pero yo creo que ha sido una situación productiva y que también nos ha enseñado muchas cosas. Lleva un año como europarlamentaria allí en Bruselas. ¿Cómo está siendo su experiencia? Me imagino que muy diferente a la que se imaginaba por todo lo que ha sucedido, ¿no? Claro, nosotros empezamos en julio con una agenda política concreta, con un pilar social, por ejemplo, muy importante dentro de nuestra agenda. Cuando empezamos el proceso legislativo, prácticamente en el mes de diciembre, en el mes de marzo, llega el coronavirus y, por lo tanto, hemos tenido que ser capaces de acción-reacción, de adaptarnos a las circunstancias y ahora mismo, pues lo que estamos haciendo principalmente es trabajar paralelamente en dos direcciones, ¿no? Uno, todo lo que es la crisis del COVID, aprender esas elecciones y también la agenda política, por ejemplo, de los socialistas que teníamos en julio del año pasado, que sigue intacta y hay muchas cosas como, por ejemplo, el Pacto Verde o la Digitalización o también todo lo que tiene que ver con las personas vulnerables que se han visto en esta crisis mucho más afectadas y más pronunciadas, pues dan un mayor apoyo. Este año poco respiro van a tener, ¿no? Nada, este verano pocas vacaciones. Es difícil alzar la voz de Navarra en un parlamento tan diverso y tan amplio como el europeo. ¿Cómo se hace para decir, este tema es importante para mi comunidad, yo quiero plantearlo aquí y quiero además que se tenga en cuenta? Claro, una de las cuestiones más importantes al llegar a una institución tan grande con más de 9.000 personas, solamente el Parlamento Europeo en la que trabajamos de forma diaria es ser capaz de identificar a aquellas personas que te van a poder ayudar cuando necesites llevar a cabo algo en relación a tu comunidad, ¿no? Yo creo que en primer lugar es tener las ideas muy claras, conocer nuestra tierra fundamentalmente y en segundo lugar, demostrar y hablar de Navarra porque es verdad que es una comunidad que a nivel europeo es conocida, tiene unos estándares de muchos temas muy marcados como por ejemplo, antes te decía, el coche autónomo, todo lo que tiene también con las universidades, con la medicina, Navarra es reconocida a nivel europeo y por lo tanto pues poco a poco ir trabajando con las diferentes instituciones y también muchas veces hacer trabajo en el territorio que es un poco esa labor que a veces en el día a día nos queda pendiente porque el día tiene 24 horas para todo el mundo y el fin de semana muchas veces también lo destinamos a venir a Navarra y explicar también y escuchar, sobre todo que es muy importante en política, lo que hacemos día a día también en Bruselas. Adriana Maldonado, una de las voces navarras en Europa, gracias por habernos acompañado y mucho ánimo con lo que queda por delante. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y este verano tan anómalo está siendo raro para todos, también para los más pequeños y más pequeñas de la casa, pero lo que ha seguido delante son los campamentos urbanos, eso sí, con más medidas de seguridad y con protocolos diferentes. Los campamentos urbanos también se adaptan a la nueva normalidad y los niños parece ser quienes mejor lo llevan. Juegan con mascarillas y pasan toda la mañana realizando actividades de verano, pero eso sí, adaptándose a esta nueva situación. Con el verano ya encima los campamentos urbanos resurgen y se adaptan a tiempos de pandemia. El protocolo ha cambiado, gel antes y después de salir a la calle, luego toca quitarse los zapatos y ahora sí pueden empezar las clases de verano. Claro, además de las normas y protocolos que tenemos ya de normal, hemos tenido que añadir, debido al COVID, otros nuevos. Por ejemplo, nada más entrar, entra ya todos los niños directamente con mascarilla. Como no podemos evitar que estén en contacto, que estén cerca, por eso siempre están todo el día, toda la mañana con la mascarilla puesta. Porque hacemos manualidades, estamos hoy trabajando sobre el teatro, estamos haciendo como un mini teatro, Elliot, Sahel y yo. ¿Y te gusta venir aquí al campamento? Sí, mucho. ¿Por qué? Pues porque estoy con mis amigas Sofía y Nagore y me gusta venir aquí porque hacemos muchas manualidades. Algunas de las actividades no tienen cabida en una pandemia, por eso también se han adaptado a los nuevos tiempos. Hacemos juegos, hacemos manualidades, hacemos baile, talleres de reciclaje. Cada semana tiene una temática y sobre esa temática vamos desarrollando las diferentes actividades. Intentamos hacer las mismas actividades pero adaptadas a cada edad. Entonces los talleres los adaptamos, pues los pequeñitos hacen un poco más sencillo y los medianos y los mayores suelen hacer más o menos siempre la misma actividad. El coronavirus se ha colado hasta en los dibujos y juegos de los más pequeños. Sí, por ejemplo, la semana pasada que hicimos una de las actividades, hicieron un cuento y siempre pues llegaba la muerte por el coronavirus. Entonces ya lo meten y lo meten en todas partes. Y luego, pero también eso, están muy concienciados. O si no, en los dibujos también, pues aquí está el coronavirus o en los juegos incluso, va, pues yo tengo el coronavirus y eso, jugando a pillar y pues así un poco lo introducen en sus juegos. Las mascarillas no ocultan la felicidad de volver a jugar al aire libre. Pintar, ser de princesa, porque es un campamento de mayores. Hemos preparado unas caretas pero vamos a pintar para luego salir en la tele con las caretas y las mascarillas. Ya llevo solamente una semana aquí. ¿Y qué tal? ¿Te está gustando? Mucho. ¿Qué actividades hacéis? Pues primero hacemos los juegos y luego ya empezamos a hacer teatro, pintar y eso. ¿A ti también te gusta venir? Sí, me encanta, quedo venir el año que viene. Aquí me lo paso muy bien y al principio pensaba que no me iba a gustar cuando me apuntó mi madre, pero al final me encanta. Los niños es importantísimo que sociabilicen, que jueguen con otros niños, que desarrollen habilidades de ocio y de entretenimiento. Es muy importante y más teniendo en cuenta que desde el 13 de marzo los niños no han tenido ocasión de convivir con otros compañeros y de jugar con otros niños. Entonces yo les veo que este año estamos sorprendidos y lo notamos en el agrado que tienen los niños de estar juntos y de hacer cosas juntos. Pues la parte más positiva que nos está dejando esta pandemia, la fuerza, es la de la solidaridad. Están surgiendo numerosas iniciativas solidarias y sobre una de ellas, Navarra Solidaria 2020, vamos a hablar esta tarde. Lo vamos a hacer con Javier Fernández, director general de la Fundación Caja Navarra. Buenas tardes. Hola, Inoa. Buenas tardes. Y con Isaskun Azcona, responsable de la obra social Fundación La Caixa. Buenas tardes. Hola, Inoa. ¿Qué tal? Bueno, el 9 de julio creo que fue la presentación de este proyecto solidario que vosotros habéis preferido llamar una gran alianza social, ¿no? ¿Por qué? Así es. Bueno, esto surge, en realidad surge desde el compromiso que las dos fundaciones, tanto Fundación La Caixa como Fundación Caja Navarra, tenemos con la sociedad navarra en definitiva. Y en un inicio sí que pensamos sacar una convocatoria al uso, una convocatoria habitual y normal. Pero luego pensamos que yo creo que era el momento de buscar esa alianza, buscar la colaboración y abrirlo a la sociedad de una manera generosa. Y desde ahí surgió la idea de decir, bueno, vamos a hacer un proyecto donde la sociedad civil navarra nos unamos por una problemática común y que compartamos los objetivos. Y desde ahí salió la iniciativa de Navarra Solidaria 2020. De hecho, hacíais un llamamiento, ¿no? Como bien dices, a toda la sociedad civil navarra, no sé cómo está funcionando ese llamamiento. ¿Estáis recibiendo ese feedback? Sí. La verdad es que, aunque los impulsores primeros fuimos la Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa, enseguida conseguimos las adhesiones para formar la primera semilla de la alianza de las dos universidades, de la CEN, de la PES, que es la Plataforma de Entidades Sociales, de los medios de comunicación incluido este y aprovecho para agradeceros también la colaboración. Y bueno, yo creo que vamos por ciento y pico, cerca de 200 adhesiones, que es importante y lo agradecemos mucho porque no es una convocatoria de ayudas al uso. Y queríamos aunar la fuerza de todos los agentes de Navarra, que se volcaran también, ya veremos cómo, en ayudar a las personas más vulnerables. Pero bueno, también de partida, que las dos fundaciones hemos puesto aquí, aparte de esfuerzo y cariño y mucha ilusión, un millón de euros para apoyar proyectos que vayan a paliar sobre todo a la crisis derivada de la COVID. Una buena base, sin duda, ese millón de euros del que se parte en esta iniciativa solidaria, a la que todavía se puede apuntar, quien desee colaborar, que va dirigida sobre todo a tres sectores, a las personas mayores, a las personas en situación de vulnerabilidad y a las personas en situación de pobreza. ¿Por qué estos tres sectores? Hicisteis un estudio previo, ¿cómo fue? Pues sí, mira, nosotros, de una manera deliberada, desde el principio de esta pandemia, a mediados de marzo, tomamos la decisión, insisto, de esa manera deliberada, de no actuar en la urgencia. De decir, bueno, vamos a mantener la calma porque intuíamos que iba a haber necesidades. Todavía no sabíamos siquiera cuáles, pero intuíamos que iba a haber esas necesidades a futuro y no tanto en la urgencia inmediata, que ya estaban otras instituciones para ello. Desde Fundación Caja Navarra hicimos una encuesta a 123 entidades sociales, culturales y del ámbito educativo y luego también tuvimos una serie de encuentros sectoriales con ellos y ahí detectamos estos tres sectores donde habían sido los más castigados de esta pandemia. En concreto, todo el ámbito de mayores, parece obvio. Dentro de esas personas vulnerables, en concreto, las personas con discapacidad y luego colectivos en riesgo de pobreza. Entonces, son esos tres colectivos en donde queremos dirigir nuestras acciones y animamos también al resto de todos los que ahora nos están viendo a que se unan a esta iniciativa porque es una iniciativa que no es tanto de sumar más dinero sino de sumar adhesiones, por volcarnos en esa manera de mostrar la solidaridad de Navarra en estos tres colectivos especialmente afectados por esta pandemia. ¿Qué tipo de proyectos son los que más se van a valorar? ¿Por dónde queréis un poco enfocar las ayudas? Queremos que los proyectos que recibamos, sobre todo, vayan enfocados a una de las tres líneas que acabas de mencionar, mayores, discapacidad y pobreza. Pero, aparte de que vayan enfocados a estas líneas, sí que vamos a valorar, tuvimos ahí grandes dudas y debates de por dónde enfocar, incluso si van a ser más líneas o menos líneas, decidimos enfocarnos en estas tres, pero valorar especialmente aquellas que en alguna de estas líneas tuvieran impacto en crear empleo o sujetarlo, sostenerlo, paliar la brecha digital y también que contribuyeran, la tercera transversal o así sería que contribuyeran a la cohesión social o a tener incidencia no solo en Pamplona, que muchas entidades sociales trabajan, la mayoría en Pamplona y comarca, pero que incidieran en toda Navarra. ¿Se puede decir que la ciudadanía navarra está siendo solidaria? Yo creo que sí. Y no solo la ciudadanía, sino también las entidades sociales. Yo creo que las entidades sociales están demostrando una entereza digna de elogio. Y cuando me refiero a las entidades sociales, son las personas que trabajan en todas ellas. Se están volcando en el fin último, que es cuando no te equivocas, que es volcarte en la persona. Y se está demostrando. Yo creo que hemos tenido también ejemplos últimamente donde se está viendo esta demostración en el Banco de Alimentos, la campaña también de Caritas. Bueno, yo creo que la sociedad navarra siempre lo ha sido y lo está demostrando. Para fundaciones como las vuestras, esto también está siendo todo un reto, tener que reaccionar en un momento que nadie nos esperábamos. Pues sí, la verdad es que nosotros somos dos fundaciones independientes, soberanas, cada una con su plan estratégico y sus programas propios, pero que en Navarra nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas y hacemos más de 100 proyectos, ¿verdad, Javier?, juntos. Y una de las cosas que hacíamos juntos desde hace cuatro años a esta parte era dos programas de convocatorias, uno Innova Social y otro Innova Cultural. Innova Social está dotado ya en esta última edición con dos millones y Innova Cultural con un millón. Es mucho dinero para una comunidad relativamente pequeña y con pocos habitantes. Pero este año sí que es verdad que vimos la urgencia y la idoneidad de decir, bueno, este remanente que tenemos de un millón lo tenemos que dedicar a esta crisis en la que hemos observado todos que no sabíamos por dónde iba a venir, sabíamos que primera línea, como ha dicho Javier, no era la que nos correspondía y además era sobre todo sanitaria, pero que la crisis socioeconómica vendría después, como estamos viendo. Y ahí sí que nos sentimos más cómodos y más en nuestra salsa. Desde luego, porque son tiempos inciertos y no sabemos muy bien cómo van a ir evolucionando. ¿Navarra Solidaria 2020 nace con el espíritu de afianzarse el año que viene? Sí, en principio nosotros lo contamos como que es un proyecto que se empieza ahora, lo lanzamos, como decías, el 9 de julio, y en principio su fecha final es septiembre del 2021, que puede prorrogarse. Pero es un proyecto abierto que durante todo este año, ahora hasta el 16 de agosto las entidades tienen de plazo para poder presentar proyectos, fallaremos, eligiremos los proyectos elegidos a lo largo del mes de septiembre y tendrán un año entero para poder ejecutarse. Durante ese año el proyecto está abierto y hay muchas entidades sociales, empresariales, el público en general, podrán ver la manera de poder ayudar y poder colaborar con esos proyectos que irán, terminarán en septiembre del 2021 y veremos. Pero es una convocatoria y un proyecto abierto durante todo el año 2021. ¿Y hasta cuándo es el plazo para poder presentarse? Se abrió el propio 9 de julio que presentamos la convocatoria, se cierra el 16 de agosto y conformaremos el jurado y prevemos en septiembre, no sabemos, depende de cuánto trabajo nos den, porque claro, como no tenemos precedentes, no sabemos si vamos a recibir 20 proyectos o 47. Esperemos que sean muchos, ¿no? Ojalá que sí. Bueno, pues esta iniciativa Navarra Solidaria 2020 de Fundación Caja Navarra y Fundación Obra Social La Caixa, que esperemos que sea todo un éxito, por el bien de todos y de todas, gracias por habernos acompañado y que vaya muy bien. Muchísimas gracias y especialmente a vosotros también por la colaboración en el proyecto. Muchas gracias. Y así, hablando de solidaridad y haciendo este llamamiento, hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos hasta ahora. Lo saben. Son imágenes de Ofrenda a la Tormenta, la última entrega de la trilogía de Bastán, de Dolores Redondo, que se va a estrenar este viernes y va a ser directamente en Netflix. Netflix no va a poder pasar por las salas, ya que el coronavirus ha cambiado todo el escenario y estaba previsto que se hubiera podido llevar a la gran pantalla. No ha sido así, pero podremos verla este viernes 24 de julio, como decimos en esta plataforma. No han cambiado. Ni van a cambiar. Lo que importa es la fuerza que eso tiene. ¿Cómo lo superaste? ¡Habla la puerta! Perdonando a Maya, debería probarlo. Que Dios te ayude. Macroimagen, centro homologado con más de 15 años de experiencia en la formación. Cursos gratuitos para la mejora de la cualificación profesional. Dirigidos a trabajadores en activo y desempleados, nuestra formación puede ser presencial u online. Además, en Macroimagen disponemos de orientación profesional y bolsa de empleo. Infórmate en nuestra web www.macroimagen.es Pues no es la única escritora sobre novela negra navarra de la que una trilogía se va a llevar a la pantalla. En este caso hablamos de la pequeña pantalla. Susana Rodríguez Lezán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque se va a llevar a la pequeña pantalla, se va a hacer una serie sobre tu última trilogía sin retorno, Deudas del frío, y te veré esta noche. Así es, estoy encantada. Hace muy pocas semanas firmé un contrato con una productora fantástica, Vértice 360, Que está dispuesta a convertir la trilogía en una serie de televisión de dos temporadas, Diez capítulos cada temporada, bueno, suena fantástico. ¿Te lo imaginabas cuando tú escribías las historias del inspector Vázquez que esto pudiera plasmarse? Es que es curioso porque mucha gente me lo ha dicho, que son novelas muy visuales, que ves lo que estás leyendo, y yo lo veo natural, porque cuando antes de mi proceso de escritura me exige ver primero las imágenes en mi cabeza, construyo la escena en mi cabeza, veo a los personajes, cómo se mueven, cómo hablan, cómo actúan en ese momento, y después escribo. Y cuando lo que leo es exactamente lo que yo he visto antes, me vale, y si no borro, corrijo, rehago, entonces, claro, yo lo he visto, yo he hecho mi película en la cabeza, entonces casi por ese lado no me sorprende, y de hecho, lo que quiero es que cuando alguien lea los libros diga, estoy viendo, estoy viendo esto, estoy viendo lo otro, a mí eso es lo que me dice, lo has hecho bien. Es lo que yo me imaginaba, que alguien vea la serie y diga, pues, así lo vivía yo mientras leía los libros. Eso es, bueno, luego el director o los guionistas harán su adaptación, al final es una adaptación de tres libros, hacer, de tres libros además gruesos, hacer una serie, un capítulo, 20 capítulos, no tiene que ser fácil, yo no me pondría en su lugar. Es una adaptación, me imagino que ellos sacarán la esencia de los personajes, de los casos y de las historias, y lo plasmarán de manera, pues, lo más atractiva posible para enganchar al espectador, que al final es lo que se busca en una serie. ¿Vas a participar de alguna manera en todo este proceso? Yo no soy guionista, no, no, cada uno tiene que saber cuál es. Si me dejan hacer un cameo de algo... ¿Te animarías? Sí, otra cosa, vergüenza lo tengo, entonces, sí, sí, cualquier cosa, eso, en plan Hitchcock, ahí pasando por detrás de los personajes. No, yo estoy a su disposición para cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, cualquier consulta, lo que quieran, pero yo no soy guionista, yo no he exigido de ninguna manera participar, y estoy absolutamente al margen, cada uno tiene que saber cuál es su sitio, yo soy periodista y soy novelista, no soy guionista, no sé hacer un guión, yo me enrollo mucho, con lo cual, la concisión de una escena, para mí es, bueno, qué va, imposible, no. Bueno, una buena noticia, sin duda, en momentos complicados también para el mundo de la cultura, especialmente, aunque parece que está resurgiendo poquito a poco, pero supongo que tenéis miedo que todos estos brotes que estamos viviendo vuelvan a paralizar el mundo cultural, ¿no? Sí, el mundo de la cultura, la verdad es que ha sufrido un zarpazo tremendo, no solo los escritores, con el cierre de las librerías, el cese absoluto del lanzamiento de novedades durante tres meses, y ahora están cayendo con cuentagotas, todo se ha retrasado muchísimo en el nivel calendario, pero sino también los cines, los teatros, las salas pequeñas, todo está, está, uff, con el oxígeno puesto, entonces, yo estoy convencida de que una recaída, para muchos sería definitiva, sería un desastre total, para muchas librerías, para muchos teatros, para muchas salas de conciertos, entonces, confiamos en la responsabilidad de todos para que esto se pare, se detenga, se acabe, y podamos leer en los libros de historia, ¿os acordáis del coronavirus? Y olvidarlo. ¿Por qué se está haciendo tan estricto con el tema cultural? Porque hay quien piensa que no se está poniendo la misma vara de medir, en unos sectores que en otros, parece que se han puesto unas condiciones muy duras para cines, teatros, espectáculos, que en otros sectores no ha sido así. Es cierto, y a las pruebas nos remitimos, vemos los bares, vemos los restaurantes, las salas de fiesta tienen, bueno, prácticamente el aforo completo, 75% de aforo, abrir un cine para que entren 10 personas, para que en una fila haya 3 asientos salteados, es muy difícil, pero, a ver, es políticamente incorrecto decir esto, pero la cultura siempre ha sido la hermana pobre de todos los presupuestos, de todos los gobiernos municipales, regionales y nacionales. Entonces, si un gobierno, si quien reparte el presupuesto no cree en la cultura, no apuesta por la cultura, poco, poco podemos hacer los que estamos, los obreros de la cultura, poco podemos hacer. Pues habéis hecho mucho durante el confinamiento, porque han sido muchos los artistas que gratuitamente, ¿no?, han ofrecido conciertos, han hecho recitales para que pudiéramos llevar mejor el confinamiento en nuestras casas. Artísticamente, para ti, ¿cómo ha sido? ¿Te ha venido la inspiración o no? Porque ha habido un poco de todo, ¿no? Para mí ha sido una cerrazón total, ha sido muy triste, el silencio de las calles, la ausencia de gente, el dominio de los pájaros, porque habrá quien le haya encantado, a mí me volvían loca. A mí me pareció muy triste ver los telediarios, los informativos, asomarte al balcón y ver las calles desiertas, la gente, ahora cómo nos evitamos, cómo no podemos tener ese contacto físico que tanto necesitamos. Para mí es muy triste, ha sido y todavía sigue siendo muy triste, aunque ya puedo ver a mi madre, ya puedo contactar con mis hermanos de una manera que hasta ahora no podía, ha sido duro. Y no, he sido incapaz de escribir, yo creo que en todo el confinamiento habré escribido tres párrafos y creo que los borré, porque no valían para nada. No, no, ahora sí, ahora he vuelto a ser productiva, porque ya puedo salir a pasear, puedo salir a la calle, respiro y me asomo a la ventana y veo gente. ¿En qué estás trabajando? Una nueva novela, no sé hacer otra cosa. Si el coronavirus nos lo permite, para abril, para la primavera, saldrá un nuevo personaje, una nueva novela, una nueva saga, espero que a la gente le guste y a ver... Novela negra, porque como tú dices, siempre tiras por ahí, ¿no? Al final la cabra tira al monte. Sí, me gusta mucho la novela negra y entonces es que es lo que veo, además es un altavoz para denunciar, para hablar de temas incómodos en otras novelas y al final es lo que me sale y es lo que me gusta. Intento escribir lo que a mí me gustaría leer, aunque al final acabo aburrida de leer mis propias obras, porque las tienes que corregir tantas veces, pero sí es novela negra, es muy negra, es del estilo de la trilogía y de momento estoy contenta. Vamos a esperar a la primavera a ver qué opina el jurado, que al final es el que tiene el veredicto final, que es el público. Eres la directora de Pamplona Negra, que este año fuisteis de los pocos privilegiados en poder celebrar algo, porque fue en enero, antes del confinamiento, pero supongo que ya estaréis pensando en la próxima edición, ¿no? Nosotros la estamos preparando convencidos de que la vamos a poder celebrar. Tenemos además un programa fabuloso, fantástico, con unos invitados que nos están diciendo que sí, a pesar de todo, bueno, de 10, y estoy muy contenta y muy ilusionada. En función de cómo estén las cosas, en enero haremos un protocolo de aforo, de entrada, de salida, de todo lo que nos exijan, intentaremos estar ahí. Nos hace muchísima ilusión y lo que no estábamos dispuestos era esperar a ver qué pasa. Vamos a hacerlo, vamos a organizarlo y vamos a cruzar los dedos para que en enero podamos estar ahí, para que Pamplona se vista de negro y para que pueda venir la gente a escuchar y a conocer a los escritores que les tenemos preparados. ¿Y cómo te gustaría que fuera esa nueva edición? Porque seguro que alguna sorpresa ya estás pensando, ¿no? Ah, sí, pero no lo puedo decir. Es muy pronto todavía. Sí, sí. Bueno, yo creo que va a ser buena, va a ser potente y va a ser espectacular. Va a haber muchos invitados internacionales, bastantes más de los que ha habido hasta ahora, nombres muy importantes y también a nivel nacional. Pamplona Negra cada vez es más importante en el mundo negrocriminal y en el mundo literario en general y cada vez son más los autores de calado que se animan a participar, a los que les llamamos y nos dicen que sí, sin preguntar siquiera nada más, porque nos conocen. Ya no nos preguntan qué es Pamplona Negra, como teníamos que... Qué bien. ...que pasaba hasta ahora, teníamos que mandar vídeos, mandar recortes de prensa. La gente ya nos conoce y para nosotros es un halago. Eso es que lo estamos haciendo bien, que a la gente le gusta, que el camino que seguimos es el bueno y por ahí avanzamos. Tiene un público así en la novela negra, pero ¿se suma cada vez más gente? Sí, y nos remitimos a los datos del aforo. Es tan sencillo como eso. De la primera edición a la última, prácticamente hemos duplicado este año y el anterior y hemos rozado el aforo completo en varias ocasiones. Y eso es algo que para un género supuestamente tan... Bueno, no es minoritario, pero tampoco es novela, tampoco es... Bueno, es fantástico, a la gente le gusta el género negro, no se esconde, viene, disfruta, participa. Bueno, participa además con un vigor y una alegría fantástica, es contagioso. Salir luego al hall de Evaluarte y ver las caras de la gente que sale de la sala, dices, qué bien, qué trabajo más bien hecho. Pues estamos deseando poder vivir esa nueva edición de Pamplona Negra, poder ver esa adaptación de tu trilogía en esa serie y leer tu próxima novela. Muchísimas gracias. Susana Rodríguez, gracias por acompañarnos. Un placer. Mucha suerte. Ahora lo que vamos a hacer es explicarles cómo los padres y las madres, las familias, pueden contarles de una manera sencilla a los más pequeños qué es el coronavirus. Si no saben hacerlo, una tudelana ha escrito un cuento para ponérselo más fácil. Macroimagen, centro homologado con más de 15 años de experiencia en la formación. Cursos gratuitos para la mejora de la cualificación profesional. Dirigidos a trabajadores en activo y desempleados, nuestra formación puede ser presencial u online. Además, en Macroimagen disponemos de orientación profesional y bolsa de empleo. Infórmate en nuestra web www.macroimagen.es Todo surgió de una manera muy espontánea cuando ella misma le contaba por las noches a su propio hijo, le intentaba explicar qué es el coronavirus y qué es lo que está suponiendo. Eso se convirtió en un libro. Todo lo que se recaude va a ir destinado a combatir el coronavirus. Trujal Mendía de Arróniz desde 1992. Aceite procedente íntegramente de Olivos de Navarra. El trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre. Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra. El coronavirus llega a la literatura infantil en forma de cuento para dar claridad a los más pequeños de qué está pasando desde hace unos meses. Es un cuento que narra la historia de un bicho verde que anda suelto por las calles. En principio era de nuestra ciudad, de Tudela, pero luego sí que lo hemos extrapolado un poco para que pueda ser para cualquier niño. Entonces ese bicho verde iba suelto por las calles, entonces no podíamos salir a la calle, porque como era verde, si se metía en nuestras bocas no se iba a poner de color verde. Entonces, claro, él no podía salir a la calle por esa circunstancia y él lo entendía así. Detrás de estas páginas está Ainhoa Lizuain, policía municipal de Tudela. Sí, pues bueno, yo tengo un niño de cuatro años de edad y cuando empezó un poco todo el tema del estado de alarma, se me venía la situación, como yo creo que a todos los padres, un poco de cómo le explicas a tu hijo de cuatro años, que no va a poder ir al colegio, que no va a poder estar con sus amigos y que no va a poder salir absolutamente para nada. Algo es muy complicado de entender para un adulto, pues imaginaros un niño de esas edades. Entonces, pues bueno, no sé, se me ocurrió la idea de contársela a través de un cuento, que a veces yo creo que puede ser más fácil para ellos. Lo que comenzó como un inocente relato de una madre a su hijo ha quedado plasmado para la historia a través del cuento del coronavirus y los superhéroes del hospital. Pues al principio yo, pues bueno, lo hice como una madre y al hacerlo así, pues yo entendí que si mi hijo lo había podido entender muy bien, porque a otros niños a lo mejor no se le podía dar la oportunidad de poder entenderlo también, ¿no? Y bueno, se me ocurrió la idea de pasarlo a través del grupo de WhatsApp de los padres del colegio. Y bueno, los padres del colegio se lo pusieron a los críos, los críos lo entendieron a las mismas maravillas, me mandaban WhatsApp que lo han entendido de maravilla. Y entonces un poco eso empezó, ya sabéis lo que son las redes sociales, los grupos de WhatsApp, empezó a coger un auge que llegó incluso a Australia, Alemania, o sea, traspasó fronteras, por supuesto por todas las partes de todo el territorio español. Y entonces ahí sí que surgió un poco la idea, porque a la gente le gustó tanto, tanto a los niños como a los padres, que me dijeron, Ainhoa, no dejes esto ahí, no dejes esto ahí porque la verdad es que es una oportunidad para poder publicarlo. El relato hace un guiño especial a sanitarios y a todos los profesionales que colaboran en la lucha contra el COVID-19. Un libro que nace en mitad de una pandemia y cuyos beneficios irán destinados al combate de la misma. No me quiero quedar nada y quiero destinar todo a una entidad. Y en este caso lo he destinado al Hospital Reina Sofía de Tudela, que me parece que es el punto como álgido, el último eslabón de la cadena que ha estado en esta pandemia luchando frente a frente. Y el punto acaba así, evidentemente acaba así con esa pócima, que esperemos que no tardando mucho la podamos encontrar. Y acaba así, pues con la pócima secreta de color blanco y todos los niños y toda la gente contaminada bebiéndosela, recuperándose el color y todo el mundo pudiendo salir a la calle sin mascarillas y sin nada, porque se supone que ya está la vacuna. Entonces, así se termina el libro. Esperemos que más pronto que tarde sea cierto y sea real. Trujal Mendía de Arróniz desde 1992. Aceite procedente íntegramente de olivos de Navarra, el trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre. Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra. Pues se lo venimos contando durante todos estos últimos días. La mayoría de los nuevos casos que se están dando de la COVID-19 se están produciendo en gente joven, en gente de menos de 30 años, que se están contagiando en diferentes actos, sobre todo de ocio, de ocio nocturno. Y queremos preguntarnos qué está pasando con la juventud. Y lo vamos a analizar con Pedro Velasco, que ya nos acompaña, que es técnico de participación del Consejo de la Juventud de Navarra. Pedro, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué está pasando con la juventud? ¿Se está estigmatizando, criminalizando a toda la juventud por unos pocos? Pues mira, creemos que sí, porque al final es verdad que se están dando casos. Que la consejera, que el director general de salud estos días hacían los anuncios, y todos hemos podido ver en la tele los casos de la famosa discoteca de Córdoba, de las 400 personas a la fiesta. Es verdad que está viendo casos, pero sí que es verdad que la sociedad está generalizando quizás de nuevo, o criminalizando un poco a la juventud. Porque si hacemos números relativos que implican, hablando así un poco a grandes números, un contagio de 100 jóvenes en Navarra contra una población de 100.000, que el 0,1% de la población es responsable. Hombre, pues yo creo que no, ¿no? Que la mayoría de gente es responsable y que, como siempre hay unos pocos, pues que desatan la estadística. ¿Cómo se siente la gente joven aquí en Navarra al ver que se les está un poco metiendo a todos en el mismo saco? Pues yo creo que además es un tema que entre jóvenes se oye, cuando quedan, cuando hacen deporte, ahora en los espacios de ocio vacacional, que tienen muchos. También, claro, es que meter en el mismo saco a todos los jóvenes, cuando la juventud, desde los 14 hasta los 30 años. Es decir, es muy diferente esa gente de 14, 18, que puede tener, que está escolarizada y que, bueno, pues va al colegio, los que van a la universidad, la gente que ya se encuentra en el mercado laboral, claro, que a todo el mundo le incluyan en esa pequeña población que, bueno, pues ha tenido un espacio más inseguro de ocio y se ha contagiado, pues al final duele, ¿no? Porque a mí por contra hemos tenido a muchos jóvenes que se han implicado desde el día uno en ayudar, en echar una mano, en hospitales, en centros de día, en Cruz Roja, en entidades, en el banco de alimentos, no sé, ¿no? En muchísimos sitios. Quizás sea una característica, ¿no?, de parte de esa franja de edad, la conciencia de cero riesgo, ¿no? Y eso es lo que lleve a ciertos jóvenes o adolescentes a pensar que, bueno, que con ellos no va la cosa. Sí, es una, de hecho, de las características propias de la etapa adolescente, ¿no?, de esa gente más joven, en el sentirse invencible. Eso está probadísimo, estudiadísimo y es verdad que hay gente que puede tener esa sensación, ¿no?, de ser invencible ante cualquier situación. Sin embargo, la mayoría de gente ha tenido casos cercanos, la mayoría de gente usa mascarilla, se le ve usar las medidas de protección por la calle y la mayoría de jóvenes, yo creo que nos sumamos a esas protecciones. Y cuando veis a otro joven que lo está haciendo mal, ¿se lo decís? Yo sí, eso ya los demás no sé. Es importante, ¿no? Es importante, es importante. Se están haciendo muchas campañas generales hacia toda la población, tema de la distancia, tema de la mascarilla, tema de higiene de manos como principales. Yo creo que la mayoría de gente las cumple. Que quizás se pueda hacer una especial hacia la juventud para concienciar. Bueno, pues quizás tendríamos que hacerla, pero yo creo que la gente lo tiene claro. Quiero decir, muchos han hecho la EBAU ahora mismo y la han hecho con mascarilla y con gel hidroalcohólico. Y yo creo que han pasado la nota con prueba. Sí que es verdad que otro factor que seguramente está influyendo en estos contagios es el alcohol. Porque buena parte de estos casos se están dando en locales de ocio, de ocio nocturno. Eso difícil de controlar, ¿no? Bueno, no sé si creéis que las medidas, por ejemplo, que ha tomado el gobierno de Navarra de limitar a 10 personas, los grupos por la noche o hasta las 2 de la mañana en los locales de ocio nocturno, van a servir para algo. ¿O no las veis bien? Ni las vemos bien ni no las vemos bien. O sea, quiero decir, si al final limitamos a la gente que se junten locales de ocio nocturno, la gente se va a juntar en otros sitios. Es como si ahora cerrásemos todas las terrazas porque imaginemos que hay unos contagios, o un ejemplo claro, las terrazas de la Plaza del Castillo que, por poder adquisitivo y por edad de rango que va de gente que va a la Plaza del Castillo, es superior, ¿no? Son más que jóvenes, por decirlo así, o adultos. Claro, si cerrásemos las terrazas, la gente no haría otro tipo de planes. Pues la gente joven también. Cerrarles los espacios implica que lo van a hacer en otro sitio. De hecho, cuando empezamos a desescalar y todavía no estaban abiertos los locales de ocio nocturno, no estaban abiertos las bajeras o piperos o chocos o como cada persona lo llame, la gente quedaba en la calle. Hemos podido ver muchas escenas, en Pamplona concretamente, la vuelta al castillo llenas de cuadrillas de gente joven en círculo, a bastante buena distancia, sin mascarilla en aquel entonces porque no hacía falta, pero la gente va a seguir quedando. Entonces, negarle espacios a la gente joven lo que hace es controlarlos o vigilarlos en cierta manera. Claro, esto, tema de Córdoba famoso, que si hay 400 personas en una discoteca, la que tiene que haber 120 o 130... Y empezamos mal. Empezamos mal. ¿De quién es la culpa? Pues parte de la gente joven, que igual te tienes que ir de ahí, pero parte también de quien está ofreciendo el socio nocturno, que si se hace con calidad, en principio, no debería haber ningún problema. Sí que es verdad que la juventud, quizás, el mensaje que ha recibido es de que, bueno, de que no sois personas de riesgo, de que si contraéis el virus seguramente no os genere ningún tipo de complicaciones, pero supongo que sí que estáis preocupados o deberíais estar preocupados por la parte económica, porque sí que la vais a sufrir, la juventud, la crisis que nos viene. Sí, sí, sí. De hecho, en el Consejo de la Juventud publicábamos ya una de las primeras noticias que publicábamos hacia la sociedad, era que cuando se decretó el estado de alarma, es que la juventud ya estaba en estado de alarma. La gente joven investigadora no estaba pudiendo investigar, cosa que ahora vemos tan necesaria. La gente joven no estaba haciendo el mercado laboral. Cuando accedía, accedía con una temporalidad muy alta. Dos de cada, solo dos de cada diez jóvenes se pueden independizar, millones de 30. Claro, la juventud ya tenía un panorama bastante complicado. Si ahora le sumamos todo lo que viene, bueno, pues no, es que lo estamos viendo ya, ya estamos haciendo números con las mismas fechas en el año pasado y de repente se firma la mitad de contratos de trabajo. Ojo, pues si ya estábamos mal, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? No lo sabemos, está complicado. Complicado para todos de momento, mucha precaución, jóvenes y no jóvenes. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es la clave, al final, gente irresponsable. Y siempre, en todos los contextos, nosotros apostamos porque la juventud es responsable, eso lo sacamos a la campaña, jóvenes irresponsables, porque al final la mayoría de gente está cumpliendo, la mayoría de gente lo está dando todo, con todos los problemas que tienen y que al final es un tema de criminalización, que ya el otro día también desde la Consejería de Salud pedían que, bueno, pues que se frenase, no en criminalizar especialmente al sector. Bueno, pues aquí queda este mensaje, Pedro Velasco, gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Que vaya muy bien, hasta luego. Igual. Bueno, pues no se vayan, porque vamos a hacer una pausa, pero está ya preparada mi compañera Sara Rodríguez Aliaga, que nos va a traer un repaso de toda la actualidad de este día. Hasta ahora. Sigue el goteo de casos positivos en nuestra comunidad, con varios brotes activos a lo largo de toda la región. Vamos a actualizar y ver cómo está el panorama ahora mismo con nuestra compañera Sara Rodríguez Aliaga. Buenas tardes, Sara. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes. Pues sí, seguimos hablando de nuevos positivos. Los brotes siguen dejando nuevas personas diagnosticadas. Ayer es, yo creo, la cifra más alta desde hace semanas. 98 personas fueron diagnosticadas y 22 de ellas corresponden al brote de Mendillorri. Ese brote, cuyo foco parece estar en el ocio nocturno, en una noche de sábado en la que se juntaron varios jóvenes en un establecimiento de Pamplona y que suma ya, como decimos, 116 casos. Además, el de Tudela, el originado en la boda, suma un nuevo caso y ya son 43 las personas que han sido diagnosticadas en este brote. Y en Pamplona, otros dos brotes que ya conocíamos, otros dos focos suman nuevos casos. Uno acumula 10 contagios y otro 5. Pues desde luego son cifras que no nos gustaría tener que contarles, pero que, por desgracia, cada día seguimos sumando más contagios. Y esto hace a las distintas autoridades tener que tomar medidas. Así se va a hacer en Tudela a partir del viernes, en estas no-ciestas de Santana, con especial cuidado y vigilancia a los bares de ocio nocturno. Sí, faltan tres días y como ya sucediera en los días anteriores a los no San Ferminés, las autoridades han vuelto a unir fuerzas. Esta vez ha sido gobierno foral y ayuntamiento de Tudela. Hoy ha visitado la capital Rivera el vicepresidente Remírez para conocer ese dispositivo de seguridad que se ha establecido en torno al día del cohete, al día 24 y también los días posteriores. Y bueno, hemos estado allí en la capital Rivera y hemos hablado también con comerciantes y hosteleros que nos cuentan que sí ha sido un golpe muy duro esta suspensión de las fiestas de Santa Ana, pero que no queda otra. El gobierno de Navarra y el ayuntamiento de Tudela han hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para preservar la salud pública ante la suspensión de las fiestas de Santa Ana. La gente, por supuesto, puede disfrutar de sus calles, de sus plazas, de sus comercios, de su hostelería, pero como si fuera una semana normal y corriente, no se van a permitir actos alternativos. En Navarra se va a aprobar un nuevo decreto ley para limitar el horario de los locales de ocio nocturno, cuyo cierre será a las 2 de la madrugada. Una medida a la que se suman otras en la vía pública de madrugada vinculadas al ocio nocturno y el consumo de alcohol, medidas que estarán vigentes, como saben ustedes, a partir del próximo jueves, o mañana, una vez que mañana el gobierno de Navarra adopte en su sesión extraordinaria el nuevo decreto ley foral. También se reducirán a 10 el número máximo de personas por grupos durante la madrugada para evitar aglomeraciones. El mayor problema, creo yo, es el tema del contagio. Hay que evitarlo como sea, aunque nos tengamos que restringir y fastidiar. A ver, yo tengo siete mesas y tres dentro, pues con eso funcionaré. Y la gente, si no respeta, pues habrá que llamar a la policía y desalojar. Las restricciones hosteleras provocan una mayor incertidumbre en uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria, pero con estas medidas se busca evitar nuevos brotes que puedan surgir debido al ocio nocturno. Pues sí, la hostelería es uno de los sectores más afectados, pero desde luego no el único. Las residencias de ancianos ya están empezando a tomar medidas debido al aumento de los casos en nuestra comunidad. Sí, en este caso hablamos de la residencia de San Jerónimo en Estella, que fue ejemplo durante toda la pandemia porque trabajadores y residentes decidieron blindarse, aislarse del exterior para evitar que el coronavirus pudiera con ellos y lo consiguieron. Y ahora, otra vez ante el repunte de los casos que se está dando en nuestra comunidad, han decidido otra vez suprimir esas salidas de los residentes. Estuvieron más de un mes confinados para evitar, como decimos, que el coronavirus se colara en ese centro y el sábado se invitó a todos los residentes a participar en esa encuesta en el que, como decimos, pues ha salido que sí, que sí a volver a aislarse y a no salirse, salir al exterior. Sí que podrán recibir visitas. Para conocer más sobre este asunto, saludamos ya a David Cabrero, director de la residencia San Jerónimo de Estella. Buenas tardes. Buenas tardes. David, ha sido una decisión difícil, imaginamos, porque después de un mes que ya habéis estado blindados y tratando de que el coronavirus no entrara de ninguna de las maneras en vuestro centro, otra vez tenéis que tomar medidas. Sí, el sábado se nos invitó desde la unidad sociosanitaria de gobierno de Navarra a llegar a acuerdos con las personas residentes y, bueno, pues la verdad que es una decisión dura, triste de tomar, ¿no?, que después de empezar otra vez a ver la luz, a poder salir, a poder estar con sus familias, el tener que volver a cerrar. Buenas tardes, David. ¿Pensabais tener que tomar este tipo de decisiones tan pronto, tan solo un mes después de que se levantara el estado de alarma? Para nada. La verdad que las personas residentes estaban con muchas ganas de volver a acercar a sus familias, de volver a sus paseos, a esa libertad que estaban teniendo y, bueno, pues el pensar que tan pronto tener que volver a estar cerrados en la residencia, pues para todas estas personas es un duro golpe, la verdad. De momento, David, se mantienen esas visitas, si no me equivoco, corrígeme si nos equivocamos, y para hacer un poco más amena la estancia de esos residentes, ¿se va a instalar un bar? Así es. Bueno, veíamos que muchas de las salidas que hacían las personas eran hacer paseos y, bueno, otra parte, pues yo acudía a una terraza a tomarse un vino, una cerveza o un café. Entonces, bueno, pues para paliar esas salidas, pues bueno, pues vamos a intentar acercar ese bar que solían tomar algo por ahí, pues lo vamos a hacer desde los jardines de la residencia. ¿Cómo se encuentran las personas residentes de allí, de vuestra residencia? ¿Cuál es su estado de ánimo? No sé si tienen miedo ante esta nueva situación, si se sienten un poco quizás abandonados por la sociedad en general, por todo lo que está pasando. Bueno, lo ven más bien con tristeza, ¿no? Yo creo que no es momento de echar culpas a nadie, sino, bueno, pues de intentar respetar un poco las normas. Ellos reiteran muchas veces, joder, que se tienen que poner las mascarillas, que tenemos que mantener las distancias. Es un poco los mensajes que transmiten. Lo ven desde el tema del cierre, lo ven desde la responsabilidad y la solidaridad con el resto de personas que conviven en la residencia. Y, bueno, pues también es ese temor, ¿no? Y esa preocupación de que, bueno, pues de que el virus pueda entrar dentro de la residencia, por eso, pues eso, pues votaban y decidían, pues, devolver a suprimir las salidas. Pues queremos escucharles a ellas, a las personas residentes allí en San Jerónimo. Y esto es lo que nos dicen a todos y a todas. Lo principal de todo es concienciarnos de que es algo malísimo, porque lo estamos viendo, es que yo no sé cómo no se puede ver con tanto que está pasando. Y yo no entiendo que personas mayores salgan a la calle y se junten todos y hagan fiestas y hagan esas cosas sin mascarilla y sin las medidas de distancia, ¿no? Y yo voy a dar desde aquí un consejo a jóvenes, a mayores y a todos, y para mí misma, que obedezcamos lo que nos mandan, porque es para nuestro bien, nuestra salud, para mí, para mi familia y para todo el mundo. Pues veíamos cómo se lo han tomado los residentes de este centro, de la Residencia San Jerónimo de Estella, que han sido ejemplo de adaptación a esta circunstancia y ahora nos piden que seamos nosotros los responsables y que también tomamos esas medidas de prevención. Pero, David, imaginamos que la plantilla está también muy pendiente de estos rebrotes, porque después de todo el esfuerzo que habéis hecho con ese mes aislados junto a los residentes, ¿tengáis que volver a hacerlo? ¿Os lo planteáis? Mira, cuando hemos elaborado el plan de contingencia, es una de las medidas de que si vuelve el estado de alarma nos vamos a volver a confinar, está dentro del plan de ruta que tiene la Residencia, si esto se empieza atrás a complicar. Y, bueno, para nosotros fue un sacrificio importante, pero la verdad que como experiencia lo vivimos en positivo. No nos gustaría volver a repetirlo, porque se entiende que es, porque otra vez se complican las cosas. Pero, bueno, si llegado el momento toca, pues estaremos un poco ahí. Vamos a intentar mantener las medidas que nos están marcando en estos momentos para evitar llegar a ese extremo que en aquel momento tuvimos que hacer y esperando que no tengamos que repetirlo. ¿Están mejor preparadas las residencias para personas mayores ahora que cuando nos pilló un poco por sorpresa al principio de la pandemia todo esto? ¿Se han tomado algún tipo de medidas desde las instituciones? ¿Esperáis que si tenemos que volver un poco a lo de antes no sea tan duro para las personas mayores ingresadas en estos centros? Sí, ahora yo creo que tenemos recursos intermedios, tenemos más conocimiento de cómo afecta, de lo que podemos hacer, lo que se ha hecho bien y lo que ha hecho mal y lo que no tenemos que repetir. Entonces, bueno, pues ahora tenemos test, ahora tenemos más EPIs, tenemos recursos intermedios. Hemos sectorizado la residencia para que, en el caso de que entrara, pues intentar que llegue al menor número de personas. Bueno, se están tomando medidas en pro de que el virus no vuelva a repetir los datos que hemos repetido hace unos meses. Entonces, considero que sí que estamos más preparados, pero que no se puede bajar la guardia porque el virus está ahí, los brotes están ahí y tenemos que seguir manteniendo lo que nos van diciendo. ¿Y cómo se está tomando, David, toda la plantilla, esta evolución de la incidencia del coronavirus en nuestra comunidad? Ante, pues eso, lo que podría ser un futuro confinamiento o tener que volver a tomar medidas tan drásticas como las que tomaseis. No sé cómo están los ánimos. Nosotros nos encontramos con fuerza. La verdad que es para mí un orgullo pertenecer al equipo de trabajadores de la residencia San Jerónimo porque siempre están con ganas de aportar, con ganas de pelear y, bueno, la verdad que nosotros nos encontramos a día de hoy, seguimos fuertes y seguimos con ganas de mejorar y de, bueno, pues adaptarnos a todo lo que nos va viniendo. La plantilla está concienciada, todas las decisiones que se van tomando, por muy drásticas que supongan para la plantilla, pues siempre se lo toman entendiendo la situación que nos está tocando vivir y, bueno, pues con ganas de seguir trabajando. ¿Qué es lo que está fallando, David? ¿O qué análisis podéis hacer vosotros desde la residencia? Porque el mensaje es sencillo, ¿no? Las pautas a seguir también son sencillas. ¿Por qué hay todavía parte de la sociedad que sigue sin hacer lo que hay que hacer para tener que evitar estas situaciones? Nos parece que, bueno, pues que el tema del confinamiento nos ha mermado de libertad, ¿no?, a muchas personas. Entonces, ahora lo que, desde nuestro punto de vista, lo que vemos es, bueno, pues esas ansias, ¿no?, de recuperar lo perdido, pero que no lo estamos haciendo, muchas veces no estamos teniendo la cabeza suficiente para pensar de que toda esta batalla todavía no la hemos ganado. Entonces, que tenemos que seguir pensando en que el virus está ahí y que tenemos que seguir manteniendo la distancia, tenemos que usar mascarilla, tenemos que lavarnos las manos. Bueno, pues todas las medidas que se están dando, pues que hay que seguir tomándolas porque al final se está viendo que el virus está latente, que está vivo y que está afectando. Entonces, bueno, pues es un poco lo que, la sensación que tenemos nosotros es esa, de que, bueno, pues que las personas están con ganas de vivir lo que no han vivido durante estos meses de atrás y, bueno, pues que tenemos que entender que todavía la batalla no está ganada. Escuchábamos hace unos minutos a algunos de los residentes lo bien que se lo tomaban y lo que le decían a la gente joven y al resto de personas para que tomaran esas precauciones. Como trabajador de uno de estos centros que han sido los más golpeados por esta pandemia, ¿qué le pedís a esa gente joven que se está viendo cómo está influyendo en esos rebrotes? Bueno, les pedimos de que, por favor, que piensen, ¿no? Que tienen, seguramente en sus familias también habrá personas mayores, personas que tengan patologías, que puedan sufrir de una manera mucho más letal el caso de que entre el virus en esas familias. Entonces, que, por favor, que si no lo piensan por ellos, que parece que a los jóvenes nos afecta de una manera más suave, ¿no? Pues que piensen por lo menos en esas personas mayores que, bueno, pues que tienen esas ganas de seguir viviendo, de seguir luchando y que no tienen ninguna... bueno, pues de que están preocupados por la situación que nos está tocando vivir. Pues este es el mensaje que ojalá surta efecto en general en toda la ciudadanía. David Cabrero, director de la Residencia San Jerónimo de Estella, gracias por dedicarnos tu tiempo, que sabemos que es muy valioso. Mucho ánimo, esperemos que no tengamos que volver a lo que ya vivimos. Muchas gracias a vosotros. Gracias y ánimo. Bueno, pues la Residencia San Jerónimo de Estella, que fue un ejemplo a seguir no solamente aquí en Navarra, sino a nivel nacional e incluso internacional. Ahí estaba el mensaje que lanzaba su director, no solamente él, sino también las personas residentes. Por favor, hagámosles caso. Y seguimos hablando un día más de la plantilla de Gamesa. Hoy el Comité de Empresa ha ido directamente al Parlamento para hablar, para pedir directamente a los grupos parlamentarios que hagan algo. Se han acudido a la Cámara Foral para pedir a la política que actúe. Que actúe inmediatamente, porque si no, esa zona de la comarca de Ahoid se va a ver sumida en todavía más paro y más despoblación. El jueves está previsto también que comparezca en el Pleno, en el Pleno, en sesión parlamentaria, el consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi. Pero esto era hoy lo que le pedían los representantes del Comité de Empresa a los políticos. Pedían unidad de acción y esto es lo que han encontrado. Nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Hacemos nuestra reivindicación. Queremos que sepan que estamos con ellos. Compartimos la indignación. Solidaridad que, por supuesto, van a recibir también de nuestro grupo. Compartimos con ustedes lamentos. Unanimidad de los grupos en el Parlamento para intentar encontrar una vía de salida para los trabajadores que se quedarían en la calle. Gamesa lleva diez años, más de diez años, cerrando plantas en Navarra. Y la suya era, dicen, más que solvente. La planta tiene dimensiones suficientes para albergar la fabricación de una pala de mayor tamaño. Navarra Suma ha pedido que se agoten las posibilidades y para ello han dicho el Gobierno contará con su respaldo. El Gobierno en este momento es el que tiene la facilidad y la capacidad de tomar decisiones que favorezcan posibles soluciones. Los socialistas recogen el guante y destacan el compromiso del Gobierno central. Que no quepa la más mínima duda de que, por un lado, el Gobierno de Navarra está haciendo todo, todo lo que está de su mano para buscar una solución. Y todos coinciden. Es vital combatir la deslocalización. Son tiempos para la deslocalización con la excusa o no del coronavirus que podría llevarnos, además, a un efecto dominó, sino para buscar alternativas para el mantenimiento del empleo. Porque hoy esta empresa se puede ir a Portugal en busca de costes salariales más bajos, después se irá a Marruecos, después puede irse a India. Hoy sois vosotros y vosotras y mañana pueden ser otros cientos y cientos y cientos de trabajadores y trabajadoras en nuestra comunidad. En la misma línea se ha manifestado izquierda-esquerra. Habrá que explorar. Nuestra obligación es explorar todas las posibilidades, incluso la de crear una empresa pública. Los representantes de los trabajadores han encontrado el apoyo que pedían, pero aseguran que no es suficiente. No queremos palmaditas a la espalda. Lo que queremos es que se trabaje y que se trabajen todas las vías que haya. Y si hay alguna que haya que inventarse, también. Entre tanto, ellos ya han advertido de que continuarán con las movilizaciones para luchar por sus empleos. Tiempo complicado para la plantilla de Siemens Gamesa de Ahoiz, que sigue con su recorrido, con su lucha particular, en unos tiempos en los que el teletrabajo está siendo casi la palabra de moda. Una palabra que hasta hace poco pocos utilizábamos, pocos conocían, y que ahora también hay que aprender a regularla. Sí, durante el confinamiento el teletrabajo se convirtió en una práctica más para llevarse el trabajo en casa, para poder seguir trabajando sin infectarse en las oficinas y en los establecimientos. Y ahora sindicatos como Comisiones Obreras piden que se regule. Y por eso han creado una guía para regular el teletrabajo y la desconexión digital, porque Ainhoa consideran que es más difícil mantener esos espacios personales cuando se trabaja desde casa y que hay que delimitar muy bien para no caer en la precariedad. Está claro que es una forma de trabajar que nos ha facilitado a muchas personas este confinamiento y esta pandemia y que ha llegado para quedarse, pero, como dicen desde Comisiones Obreras, tiene que quedarse, pero de una forma regulada. El teletrabajo puede ayudar a ahorrar tiempo en desplazamientos, puede provocar una reducción de la siniestralidad laboral al disminuir los accidentes sin itinere y puede mejorar la redistribución de la población. Por el contrario, el teletrabajo también puede agrandar la brecha digital, la de género, la de edad, y puede provocar una mayor intensidad y carga de trabajo. Por eso es urgente que el Gobierno de España siga negociando con los agentes sociales y los sindicatos una ley que ordene todos los aspectos del teletrabajo y el trabajo a distancia. Hablábamos antes en este programa de una iniciativa solidaria, la solidaridad también, la que llega hasta el París 365 desde gente que viene de fuera de nuestra comunidad. Sí, se ha rehabilitado una vivienda de parte de manos de Nasubinsa para acoger a todos aquellos voluntarios que vengan desde el extranjero, desde la Unión Europea, a trabajar como voluntarios en el comedor París 365. Hoy la hemos visitado. Imagínense que van a otro país de prácticas, son nuevos en la ciudad, no la conocen, tampoco conocen a nadie y tienen que buscar piso. Las personas europeas que vengan de prácticas de voluntariado a París 365 no tendrán que ponerse en esa situación. Esta vivienda en la que nos encontramos no tendrá un único inquilino, tendrá varios y no permanecerán mucho tiempo, como mucho dos o tres meses. Es una vivienda que ha rehabilitado Nasubinsa y ha cedido a París 365. Las condiciones para entrar a esta casa son ser voluntarios europeos y venir a la comunidad foral a hacer prácticas de voluntariado en el comedor de París 365 y en la despensa. Es para menores de 30 años que vienen entre 6 y 9 meses a Pamplona y que claro, al principio, pues tienen dificultades de adaptación. Queríamos hacer una acogida importante a estas personas y entonces estas viviendas serán destinadas a que puedan estar dos, tres meses al principio de su llegada a Pamplona, pues para poder asentarse. La iniciativa se enmarca dentro del programa de colaboración que el Ejecutivo mantiene a través de convenios con más de 15 organizaciones no gubernamentales o entidades declaradas de interés social. Dentro de la estrategia del Gobierno de la rehabilitación y regeneración de la ciudad con un esfuerzo en este caso de 72.000 euros acondicionando la vivienda dentro de los parámetros de eficiencia energética. Y han pasado entre 40 y 45 personas por el programa de voluntariado. Al año vienen entre 4 y 5 personas de todos los países europeos. Esta vez de Alemania y Hungría y están a la espera de Rusia. Y antes de terminar, este repaso de la actualidad, un apunte deportivo, porque también el deporte está sufriendo las consecuencias del coronavirus y también tienen que llevarse a cabo pruebas para comprobar que no tienen la COVID-19. Sí, el deporte tampoco se libra del coronavirus y por eso en el Betia Naita Suna han querido cerciorarse antes de comenzar la pretemporada de que sus jugadores y el cuerpo técnico pues están libres de COVID. Hoy se han sometido a esas pruebas, a esos test rápidos y ya les contamos que han dado todos negativo. Bueno, pues una buena noticia, sin duda, para el Betia Naita Suna, que puede estar tranquilo de que tiene a toda su plantilla en condiciones de... en buenas condiciones, que no tienen que preocuparse por si han pasado o están pasando el virus. Como decimos, el deporte también fueron los futbolistas en su día los que se tuvieron que hacer todas las pruebas y las diferentes modalidades se van sumando para quedarse tranquilos y poder afrontar la temporada que llega. Pues Ara, gracias un día más por este repaso de La Actualidad. Te dejamos que sigas trabajando. Mañana más. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta aquí el repaso de La Actualidad y hasta aquí esta muga de verano que hoy. Gracias, como siempre, por su compañía porque si no, nada tendría sentido. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!